El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja atendió un accidente de tránsito en el kilómetro 23 Puente Colorado, vía a Medellín, en carretera nacional. Ciudadanos aseguran que no es la primera vez que sucede este tipo de accidentes en este lugar y hacen un llamado a las autoridades correspondientes para hacer control en esta vía. Otro más en el mismo sector, en el mismo sitio donde han ocurrido los accidentes. Preocupado por la situación que se está viviendo en esta vía, donde permanentemente ahí en ese mismo sector ocurren los accidentes. En menos de seis meses ya han ocurrido dos accidentes graves donde ha tenido muertos. Estamos cansados de estarnos quejando a la ANI, a las diferentes entidades del Estado para que tomen los correctivos y no ha sido posible. El vehículo quedó a un costado de la carretera a la espera que las autoridades removieran el tractocamión y así no interrumpir el tránsito en esta vía principal de la troncal del Magdalena Medio.